Nosotros somos el equipo conformado por José Andrés, Carla, Mariana y su servidor Jesús. Nosotros nos disponemos a hablar sobre el tema de la globalización en nuestra comunidad. Es por esto que daremos un concepto sobre qué es la globalización. Bueno, se nos dice que la globalización es un fenómeno inevitable en la historia humana que ha acercado el mundo a través del intercambio de bienes, productos, información, conocimientos y cultura. Si bien la globalización es a la vez un catalizador y una consecuencia del progreso humano, es también un proceso caótico que requiere ajustes y plantea desafíos y problemas importantes. Es por esto que se presentará una serie de ejemplos explicando el por qué consideramos que nuestra comunidad está siendo globalizada. Bueno, nuestros ejemplos serían los siguientes. Actualmente tenemos el caro ejemplo de San Martín de Exmelucan, Puebla, que ha llegado a tener un alto crecimiento de globalización. San Martín vive bajo el capitalismo democrático o democracia liberal. Esto ha provocado el inicio de la revolución informática. Los factores que impulsan su desarrollo son apertura de mercados nacionales, libre comercio, fusiones entre empresas multinacionales, eliminación de empresas públicas, privatizaciones. Los beneficios potenciales son mayor eficiencia del mercado que aumenta su competencia disminuyendo el poder monopolista, impulso de desarrollo científico-técnico al ser lucrativo, mayor capacidad de maniobra frente a las flutuaciones de las económicas nacionales. Los riesgos son la responsabilidad de empresas y multinacionales, aumento de desequilibrios económicos, sociales y territoriales, descuido sobre los índices de desarrollo humano, que esto es el aumento de la pobreza que comúnmente se da en San Martín de Exmelucan, Puebla y a sus alrededores que son como sus pueblos, la pérdida de factores que no se adapten a la competencia. En cuanto al consumismo de México, México es el décimo país más importante en el área de comida empacada, comida procesada o comida no fresca. Es el décimo país que más consume este tipo de alimentos. En la comunidad de San Martín de Exmelucan podemos notar diferentes productos que son importados, como por ejemplo chinos. Existen tiendas económicas de 3 pesos y también además de otros productos genéricos importados de China. Aunque es un extraño, también se importa maíz de Estados Unidos hacia México, chocolates de Suiza, aún con cacao mexicano. También compramos carne de todo tipo de Estados Unidos. Como punto positivo podemos recalcar que las relaciones entre diferentes países, a pesar de sus diferentes sistemas de gobierno, se han fortalecido. Algunos otros países en desarrollo o tercermundistas se han visto cruelmente afectados debido a que están exportando, como en el caso de México, un tercio de toda la producción nacional, lo cual es demasiado y es una cifra alarmante. Aún así, también ha beneficiado debido a las ventajas que tenemos, como tener mayor variedad de productos y, en su defecto, protección de otros países en caso de una tercera guerra mundial. Aunque mencionando un poco lo que es la dependencia económica, sobre todo a Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.